Cada semana antes de Héroes queremos que sigan conociendo un poco más a estos niños tan especiales que nos han llegado al corazón. Y hoy queremos recordarles las aventuras de Vicky en nuestro programa. Y su historia es esta. En España hay 34.000 personas con síndrome de Down y Vicky es una de ellas. Pero Vicky es especial y sus padres no tardaron en darse cuenta. Bueno, cuando nació Victoria, la verdad que fue una sorpresa para nosotros. No obstante, tardamos muy poco en adaptarnos y acostumbrarnos a esta niña que desde el, no te voy a decir el primer día, pero a partir del tercer o cuarto día ya nos enamoramos de ella. Es verdad que van un poquito más lentos que el resto de otros niños, pero es que ellos juegan en otra liga, es otra competición. Y una vez que absorbes ese concepto, ya todo te da igual. O sea, realmente lo que buscas es la felicidad y un desarrollo acorde a su nivel. Y el nivel de Vicky es muy alto gracias a Melanie y a Nacho. Melanie es alemana y se ha empeñado en que su hija hable y entienda el alemán. Y su empeño ha merecido la pena porque Vicky habla ya más idiomas que la mayoría de nosotros, aunque ha tenido la ayuda de una profesora estupenda. Claudia es una profesora revolucionaria. Victoria es una niña que te contagia la alegría que tiene. ¡Monta! Estoy pidiendo escribir, hablar alemán. Hoy es viernes. A mí me gusta que aprenda Victoria, aprender más alemán, así, saber más escribir, más leer y también más hablar. Y Melanie lo ha conseguido. El tiempo le ha dado la razón y se siente feliz. Yo estoy muy orgullosa de mi hija porque, claro, como me dijeron que ella no iba a poder hablar dos idiomas, iba a ser muy difícil. La verdad es que a mí me animó más de conseguirlo, de decir, miren, mi hija sí puede. Y en general creo que todos los niños con síndrome de Down tienen mucha capacidad, mucho más que la gente piensa. Vicky y sus padres han desafiado a la lógica y han ganado la batalla. A Vicky le gustan los animales o, para ser más exactos, adora a los animales. Con ellos se entiende perfectamente y además se ha convertido en una experta jinete. Vicky demuestra sobre un caballo que para ella no existen los límites. Monta su caballo preferido y nos damos cuenta de que ya es una gran jinete. Haciendo lo que más le gusta, se siente feliz y libre. Mira, Luca, que Victoria está montando a caballo. Le gusta mucho, ¿verdad? Sí, le hace mucha ilusión porque le gustan los animales, ¿verdad? Sí. Y mira qué feliz está, está sonriendo. ¡Hola, Vicky! Lo estás haciendo muy bien, Victoria. Melanie y Luca disfrutan también con la felicidad de Vicky. Sus padres se han propuesto que uno de los pilares de su educación sea el amor y el respeto por los animales. Y una vez más, han conseguido su objetivo. Nacho y Melanie son muy deportistas y quieren que sus hijos también lo sean. Por eso Nacho se llevó a la playa Vicky para enseñarle a hacer surf. Y la aventura fue excitante. Vicky, ¿a ti te gusta hacer el deporte en el mar? Sí. ¿Te gusta nadar y te gusta coger olas? Sí. ¿Y dónde vamos a ir? ¿A qué playa quieres ir? En Famara. ¿A Famara? Muy bien. ¿Y ahí qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer ahí en Famara? A surfear. ¿A surfear? ¿Y vas a coger olas con el buggy? ¿Seguro? Pero mira, ¿me lo prometes? Sí. Venga. ¡Al lado, al lado! Vicky entrena en la piscina. Y practica con el buggy antes de enfrentarse por primera vez a las olas de la playa de Famara. Chicos, oye, ¿están preparados? Venga que nos vamos a la playa. ¿Estás preparada? Sí. Qué bien. Lo vamos a pasar genial. Y se van a la playa de Famara, que es como decir que se van al paraíso. Vicky, Luca y Nacho han llegado a Famara. Nacho se ha propuesto que hoy su hija coja su primera ola. Cuando podemos nos escapamos a la playa, ¿verdad, Victoria? Toda la semana vamos a la playa. Me gusta la playa, a jugar con Luca y hacemos bola de arena y después tirarnos. Muy bien, pero vamos ya al agua porque queremos ver la primera ola de Vicky. Y llega la hora de la verdad y Vicky se ríe mientras su padre le pone el neopreno. Nacho demuestra su amor por Vicky compartiendo los mejores momentos de la infancia de su hija. Y ahora van juntos en busca de la ola perfecta. Y la ola perfecta está a punto de llegar y Nacho y Vicky están preparados para cogerla. El padre y la hija ya están en el mar y comienzan a trabajar en equipo. El desafío es que Vicky coja su primera ola. Vicky está en buenas manos. La experiencia y seguridad de Nacho son la clave para elegir el momento justo. Y por fin, llega la ola perfecta. Ha sido fácil, porque me gusta mucho. Me gusta bonito la niña Vicky y lo quiero mucho a mi papi. Bueno, yo con mi hija Victoria me llevo muy bien. Tenemos una relación muy especial. Creo que ni ella puede vivir sin mí ni yo sin ella. Estamos condenados a entendernos de una manera muy bonita. La ola es así y después haces tú. ¿Así? ¿Cómo hacías el buggy? ¿Cómo es? Así, ganando y te ves tú. ¿Con el buggy? Sí. ¿Y cómo era de grande la ola? Así. ¿O más grande? Así. Vicky es muy buena nadadora. En una piscina disfruta y se siente de maravilla. En cada clase lo demuestra y su profesor Buso está encantado con ella. Vicky como nadadora es una niña súper dotada, competitiva, 100%. El estilo que mejor se le da a ella es brasa. Es una máquina brasa. No hay ningún niño que no es nada de brasa como ella. Siempre gana ella. Estamos nadando brasa, kroll, espalda y muchas cosas que tiene que hacer. Kroll así y brasa así. Vamos, Vicky. Lucas, competición de kroll a tope. Ya. Vicky está feliz y se le nota. Nada con su hermano Luca y vive el ejercicio como un juego en el que se lo pasa bien y se siente libre. Vicky se ha propuesto un desafío, bucear la piscina de 25 metros. Un reto casi imposible, pero Vicky lo intenta. Vicky coge aire y se sumerge. Y Vicky lo consigue. Ha superado un desafío por el que lleva entrenando mucho tiempo. Y está feliz. Vicky está feliz y Melanie está orgullosa de una chiquilla extraordinaria. Vicky, campeona, mira que bien lo hiciste. Ven aquí. ¿Tienes frío? Un poquito, ¿no? Sí, yo la veo muy orgullosa cuando ella pusea 25 metros. Y eso lo ha conseguido poco a poco. Sí, lo ha conseguido. ¿Qué, estabas puseando? Sí. Qué guay. ¿Te gusta, verdad? Sí. ¿Sí? ¿Ah? Sí. ¿Y puesto? Un buen profesor, ¿verdad? Sí. Venga. Vicky y Melanie se van contentas porque todo ha salido perfecto. El esfuerzo de una niña excepcional ha vuelto a tener recompensa. Así es la vida de Vicky. Una niña que logra cada reto que se propone. ¡Buen trabajo! Nacho y Melanie se han empeñado en que sus hijos no paren de hacer cosas. Porque saben que cada experiencia es un paso más en su formación como personas. Y por eso los llevaron a nadar con los leones marinos. Y fue maravilloso. Let it go, let it go, let it go, let it go. Ya están en la piscina disfrutando de un momento mágico. Vicky, sus padres y su hermano juegan y se dejan llevar por la alegría que les produce nadar con un animal tan entrañable. Y la familia está feliz. Mi viejo mamá, con papi, con Luca y conmigo. Estaba muy chachi. Fui con la foca a hacer una foto. Está siendo un día muy especial para Vicky. Vive una experiencia que recordará siempre. Y lo hace junto a las personas que más quiere. Y Vicky tuvo tiempo de nadar sola con el león marino. Y demostró lo valiente que es. Vicky se despide del león marino. Se siente la niña con más suerte del mundo. Y Nacho y Melanie están orgullosos de la familia que han formado. Hoy de nuevo han conquistado otro trocito de felicidad. Melanie se tuvo que ir unos días a Alemania. Y Nacho aprovechó para llevar a los niños a jugar a los bolos. Y a Vicky al principio le costó un poco. Luca y Nacho son los primeros en tirar. Ahora es el turno de Vicky. Y como siempre, ahí está su padre para apoyarle y darle ánimos. El primer tiro no sale como esperaba. Pero nuestra heroína no se da por vencida. Vicky elige con cuidado su segunda bola. Esta vez se concentra aún más. Se prepara para el lanzamiento. Pero la bola se va demasiado a la derecha. Vicky lo vuelve a intentar. Pero ahora la bola se va hacia el otro lado. Como buena deportista, Vicky es muy exigente consigo misma. Y por eso se enfada. Y mientras Vicky se lamenta por su mala suerte, su hermano consigue hacer un pleno. Pero nuestra heroína no se rinde. Y al final demostró que también jugando a los bolos es una auténtica crack. A Vicky le cuesta un poquito más. Pero es una niña muy observadora. Y se fija en su padre para mejorar sus lanzamientos. Victoria es una niña que se concentra mucho jugando a los bolos. Cuando coge el polo y ve los diez bolitos ahí puestos uno en fila detrás de otro, parece como que va a estudiar la dirección de la bola. Y me gusta mucho porque es una actividad que le hace pensar. La concentración hace que Vicky mejore. Con su esfuerzo y el cariño de su padre y de su hermano, consigue un lanzamiento casi perfecto. Y también una vez sacaste ocho puntos, que eso fue mucho. Sí. Ocho puntos. ¿Y saben quién ganó al final? Pues al final ganaron los tres. ¿Quién ganó la partida? En categoría infantil femenina, ¡Victoria ganadora! ¡Bien! ¡Bien! En categoría infantil masculino, ¡Luca ganador! Al final no sé cómo lo conseguimos, pero hubo un triple empate porque ganamos todos. Un ganador infantil masculino, ganadora infantil femenina y ganador de adultos. Con lo cual salimos todos contentos. Papá hace muchas cosas divertidas con nosotros. Y me lo paso muy bien con papi. Yo quiero mucho a papi. Ahí dejamos a una familia excepcional. Una familia feliz, que sabe que los avances se consiguen con paciencia y mucho amor. Así es Vicky. Y así son Nacho, Melanie y Luca. Una familia excepcional que cada semana nos sigue robando el corazón. Ahora sí, comienza Héroes.